¡Suscríbete al canal! En estas fechas también que la peli funcione y que guste muchísimo ¿Qué personaje interpretas en la película, Miki? Pues mira, el personaje es Alex, que es un activista de izquierdas a más no poder Y a Luis Motola, por ahí, el actor, el argentino de nuestra peli Pues nada, eso como te decía, Alex es un tipo activista de unos 30 Un tipo con unas convicciones muy claras Un tipo que no piensa renegar en ningún momento de abandonar su postura política Frente a la vida Y da con la familia menos indicada para hacerlo Porque su suegro es lo mismo, pero del otro lado O sea, es un tipo de extrema derecha, digamos Que no tolera que esté con su hija, este chaval Y nada, el único nexo en común que tenemos es Valentina, ¿no? Que es la tipa por la que los dos perdemos un poco la cabeza Él como padre, yo como novio, imagínate Vaya papeleta, ¿eh? Sí, sobre todo si tu sobre es coronado Porque el coronado, en la que menos te lo esperas, te coge una pipa y te apunta así Como en los thrillers, ¿sabes? ¿Qué hace? Exacto, exacto, que da miedo, que da miedo ¿Quiere hacer un juego contigo? Son tres preguntitas Por favor, por favor, vale Son tres preguntas Si acertas dos, ganas un premio, ¿vale? Venga, venga ¿Quién es el...? Bueno, esta la seguro que la sabes ¿Qué actor es el guionista o uno de los guionistas? Hombre, sí, ya verás tú Hombre, te puedo decir los dos Josep Gatell y Manu Burke Muy bien, muy bien Los dos hacen un cameo en la peli Eso digo, para los que no lo sepan Qué maravilla, pues habrá que verlo Venga ¿Qué actores son los protagonistas de esta película? Te digo los tres, protas, digamos fuertes José Coronado, Roberto Álamo, Javier Cámara De momento ya tengo premio Ya tienes premio Ya tienes premio ¿Y cuál fue la comedia más taquillera del año pasado? Española ¿Bioidiciosa del lado? Muy bien, pues Tres, tres, tres ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi premio? Tengo unas gafas World North Para que las tengas ahí Claro que sí Pero qué regalazo, en serio Pero qué maravilla Oye, muchísimas gracias Me encantan Oye, oh yeah Y por vosotros, ¿cómo me quedan? Pienso que yo tengo nariz para poder poner gafas Hay gente que no tiene, yo tengo, ¿eh? Muchísimas gracias Muy bien, Miki Gracias Gracias por ver el video Gracias